saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien y bueno quiero hacer un vídeo siempre digo que voy a hacer un vídeo corto y al final salgo hablando más de lo que tenía que hablar disculpen y muchos de ustedes me lo han hasta comentado pero creo conveniente hablar sobre este libro de hecho este libro me lo obsequió o me lo donó armando coins y me pareció un libro mire mire ya está le puse aquí orejitas o como ustedes le quieran decir sobre los diferentes tipos de capítulos pero creo conveniente este libro no es muy ancho y de hecho el act el que hizo el libro están mcdonald tiene otros libros que pude verificar aquí él tiene una gran variedad de libros que ustedes pueden ir a google y entonces pueden ir a imágenes y ahí van a ver obviamente déjenme subir esto un poco ahí yo coloque el nombre del libro y entonces en en imágenes aquí ahí van a salir todos estos libros los diferentes libros que él ha preparado este libro es déjenme colocar bien la cámara lo bueno de este libro y no lo he leído por completo obviamente leí parte de ello pero le va a hablar de los diferentes tipos de errores en las monedas y en un libro blanco y negro pero yo entiendo de que tiene unos conceptos bien interesante especialmente porque le van a hablar de las diferentes categorías de los tipos de errores y muchos de estos errores van a ser han venido por medio de psgs y otras compañías que certifican moneda entonces en los diferentes tipos de capítulos le van a hablar de las diferentes variedades que existen y también le va a dar las condiciones o los grados de las monedas de hecho si usted no sabe lo que son grados es un buen libro que le va a hablar sobre no solamente sobre los grados o condiciones de las monedas sino también en algún momento le va a hablar también de los precios de cómo pueden ver las imágenes de los diferentes tipos de errores y los nombres de los errores que muchas veces hasta nos confundimos con los nombres y a veces decimos palabras que son parecidas a otro tipo de error sin embargo el libro como un libro de referencia es excelente las palabras son bastante básicas en inglés o sea que usted puede buscar su diccionario o puede ir a google translate y también le va a hacer de mucha ayuda aquí le habla por ejemplo los double dyes los errores de las monedas que son que están como rellenitos entonces aquí también le va a dar los precios de acuerdo a las condiciones y es del 2020 este libro por lo tanto es bastante actualizado los precios que muchos de ustedes me preguntan pero cuánto vale este tipo de error o cuánto vale muchas veces yo no se lo puedo dar porque todo depende del grado la condición de la moneda también le va a dar ciertos consejos de cómo mantener las monedas en buenas condiciones de no limpiar las monedas y le da una explicación breve sobre ella pero más aún le va a hablar los diferentes tipos de errores en este caso que no está centralizado y el valor de la moneda en este caso es el lincoln set en todo momento va a hablar nada más del centavo de un centavo mucho numismático o especialistas tienen sus especialidades o les gusta una moneda en específico pero muchos de ustedes yo diría como un 70 por ciento tienen la mayoría de ustedes tienen las monedas de un centavo y les agrada buscar porque más más factible encontrar este tipo de moneda muchas veces encuentran ciertos tipos de errores y no saben qué tipo de error es y este libro es bastante básico pero da plena información así que yo les recomiendo que si ustedes tienen la posibilidad de acuerdo a su presupuesto y pueden adquirirlo sería fantástico estos son varios tipos de errores de las monedas me hubiera encantado que este libro estuviera en español porque está excelente es un libro bastante bueno muy te explica te da los años de las monedas con los errores el porcentaje también te habla de lo que da ciertas imágenes estoy tratando de ponerlo de un lado a otro para que puedan ver un poco no es lo mismo por cámara que personalmente se puede ver el error los diferentes tipos de errores que tienen las monedas y obviamente les va a decir por ejemplo en este caso 1909 s over s o sea que doble s pero también le da una explicación breve prácticamente también en el último capítulo te va a dar un poquito sobre la historia del lincoln se dice su diseño y los cambios que han hecho a medida que ha pasado los años y algo que me fascinó es que tiene un glosario con la terminología que muchos de nosotros necesitamos saber los diferentes palabras y sus significados en inglés que a veces nos confundimos con ellos así es que es un libro de muy buena referencia se los recomiendo si tienen la posibilidad les doy las gracias armando coin porque siempre me da la mano últimamente me ha mandado unas cuantas monedas certificadas y próximamente estaré haciendo vídeos sobre ellos pero quería mencionar este libro que es buenísimo de sobre los errores y tremendas guías y que se los recomiendo no les puedo dar precio tendrían que ustedes buscar el precio pero les voy a dejar en la cajita de información aquí abajito les voy a dejar los datos de este libro y el autor del libro para más referencia para que ustedes pues si desean comprarlo pueden comprarlo de acuerdo a su presto a su presupuesto espero que le haya agradado este vídeo cortito espero que sea corto y si no pues me van a perdonar así es que quiero que se eduquen con este tipo de libro y si les agrada si le agrado este vídeo no se olviden darme un like porque es una forma de apoyo que compartan mis vídeos en sus redes sociales cuídense mucho bye y